de la ciudad de la ciudad de Marcelo Ebrard publicó en sus redes sociales un video de julio de 2017 donde Xochitl Gálvez habla bien de Claudia Sheinbaum. Ebrard escribió, bien dicho Xochitl, este es el video de hace algunos años. No tengo ninguna duda que la mejor candidata para Morena es Claudia, es una mujer honesta, entrona, pero sobre todo está preparada para gobernar. Xochitl le respondió a Marcelo Ebrard y le dijo, a mí en seis años Sheinbaum me ha defraudado y me hizo cambiar de opinión, a ti Marcelo en seis meses, Claudia te compró, te usó y te silenció. Temprano Xochitl Gálvez recibió en su casa integrantes de colectivos de madres buscadoras, fue un encuentro privado, en un comunicado su equipo informó que le expresaron preocupación por falta de apoyos, en fin, le pidieron trabajar en políticas públicas y reinstalar un sistema nacional de búsqueda. Claudia Sheinbaum tuvo dos mítines en el Estado de México, esta noche tuvo uno más en Marabatío, en Michoacán, donde la semana pasada fueron asesinados precandidatos de Morena y el PAN a la presidencia municipal. Ahí dijo que para combatir la violencia debe existir coordinación entre las fuerzas y los poderes. Y en otras cosas, en noviembre, unas semanas del paso del huracán noticias por Acapulco, se difundieron estas imágenes en redes sociales, se denunció que se habían robado cuatro figuras de ranas vestidas de mariachi, muy emblemáticas, en la tienda, señor Prox, en Acapulco. En ese entonces se había hecho viral estas dos ranas porque resistieron el paso del huracán sin ningún daño. En redes sociales se mencionó que los ladrones traían placas del Estado de México. Cuatro meses después, dos de estas ranas ya fueron recuperadas. ¿Dónde estaban? En una casa, en esa, Estado de México. Las figuras fueron encontradas en un cateo ligada al líder de un grupo conocido como Resistencia Civil Pacífica, señalado de despojar casas inmuebles en el Estado de México. Bueno, el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable, narco, presidente, culpable de narcotráfico, posesión de armas por un jurado en Nueva York. Él gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Los fiscales y testigos aseguran que en esos años el señor Hernández recibió millones de dólares en sobornos de los narcotraficantes, incluyendo, no podía faltar al Chapo Guzmán, y que a cambio permitió el paso de cargamento de cocaína con destino a Estados Unidos. El presidente, ex presidente de Honduras, David. Un cemento de licenciatura,인이 un